Runda Elmam Within que nos ha causado bailándolo del pecho Recibimos a ti me lo hicieron a ti me lo hicieron a mi y pensaron que de amor nos íbamos a morir masacarme sufrimiento del pecho hay que beber a nombre del despecho pa ya no vuelvo hasta si me la regal... 아� objects man... esta noche me resuelvo tape donde su 노AY Division Y chame, lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, eso no va, lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, más por eso. Síganme y te sigo, mami, para la rumba que nos vamos, que bien no nos olvidamos, de más de amor que nos ha causado.